La idea es esa, preguntarse por la relación entre música y palabra, música y poesía, pensamos que hay un cierto déficit de ese trabajo más específico. Lo que es cierto, sin duda, es que la palabra sigue buscando a la música, encontrando alimento en la música, y la música sigue encontrando alimento en la palabra. Todos los poemas tienen una misma raíz, que siempre estamos escribiendo en realidad el mismo poema, y que la raíz es la raíz de raíces a la que se refería Ibn Arabi, y que de alguna manera todos los lenguajes creativos, diferentes como son, comparten algo que tiene que ver con una experiencia pre-linguaje, que sería para mí la poesía. Cada vez que hablas de oír, sale el tacto, sale incluso el gusto con la boca, están todos los sentidos en juego, no solamente los intelectuales. Ahí Feris iba rotando a un amigo así con puestos. Dice, hombre, es que la poesía es muy buena, ya es música, ya ahí no hay que poner nada y tal. Y tiene toda la razón. Precisamente esta idea de contar lo que no sabes muy bien que vas a hacer, es complicado lógicamente, pero me interesa mucho más eso, estar en algo donde puedas descubrir algo que no sabías, que no en hacer lo que te sale bien. Es una escena en que un mago aparece en la arena en circo y extrae de su boca una palabra, la palabra blanco, y luego Kant puede decir, bueno, pues esto es una cita y entonces yo tengo que poner aquí blanco con música y luego transformarlo en libro. No, bueno, pero eso sería mucho más, eso es distinto, eso es mucho más… Sí, y esa, te lo digo porque es breve y porque creo que también tiene bastante, le ofrecería también bastantes posibilidades a Raúl. Con lo que tú has dicho, hacer un fragmento y luego hacer un fragmento como de prosodía musical, de alguna manera, algo que incluso no va adentro, sino va fuera de una especie de eso, de cómo suenan las palabras, tal. Con una partícula me lo trabajo y se puede. Una vez me di cuenta que las obras no podrían terminar con un final por algún motivo, porque era como ser creyente, o sea, como si uno viera la vida desde fuera, entonces dijera, esto tiene sentido y acaba con un sentido. Pero como no ser creyente en ese sentido, por supuesto, ni me he muerto, o sea, digo, vale, si hago justo el final, el día que me muera, pues entonces tendría sentido, aunque fuera un sentido, bueno, un poco absurdo. Entonces claro, la idea de que tú puedes ver la vida acabada, o la obra acabada con un sentido, es un poco católica o de otros que no soy yo. Entonces desde hace mucho tiempo, las obras acaban así en cualquier sitio, más o menos ahí, pues va. El poeta destruye el tiempo, invierte el camino de la disolución y vuelve a formar la bota que deja suspendida de nuevo sobre el vaso. Es ese tiempo que termina siendo invertido, que vuelve a formar. Hay una cita muy bonita de Beda el Venerable, que son unos nobles que están en un castillo y entra un pájaro en la sala donde se encuentran, cruza la sala y sale por otra ventana, de nuevo a la noche, a la tormenta. Y yo pensaba que mis libros eran un poco ese tiempo, que ese pájaro que venía de la oscuridad y regresaba a ella.